Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera y sí Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera y sí Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera y sí Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera y sí Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera y sí Era la luna llena que asomaba su carita en la noche aquella Era tu calor lo que sentía Era la que tal vez ya no se diga ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? Que asomaba su carita en la cordillera Y sí, eran los mil colores Que tenías tu carita en la noche aquella O era tu calor lo que sentías O era que tal vez ya no serías ¿Quién sos? O era tu calor lo que sentías ¿Qué es el sol?